Buenas tardes, mi nombre es Isa. Hoy les voy a hablar de la montaña Lower White Waterfalls. Esa montaña está en Carolina del Sur. Es uno de los estados de Estados Unidos. Las vegetaciones. Sparkleberries se pueden comer. Trilliums. Rodo dentro. El hecho. Dos mil pies. Los animales de agredidores. Serpientes. Rateras. Salamantras. Hojas del norte. Arañas. Palador. Polillas. Luna. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas para Risa? ¿Has ido allí? No. ¿Dónde queda? ¿Cuántos animales hay de cada uno? ¿Muchos? ¿Alguien más quiere otra pregunta? ¿Risa? ¿Y si? ¿Cuál es tu animal favorito? 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 Gracias.